... Cuenta atrás para la vuelta a las aulas. El próximo 11 de septiembre más de 90.600 alumnos y alumnas se incorporarán a clase en la provincia. A destacar que continúa la reducción de ratios en infantil y en bachillerato, la estabilización de las plantillas y la innovación tecnológica. Hoy les contaremos todos estos detalles y les daremos algunos consejos para que la vuelta al colegio no suponga un trauma para nuestros hijos. Así comenzamos el último informativo de la semana, una jornada de viernes 8 de septiembre que nos deja además estos otros titulares. Bienvenidos. El INPEFE continúa estrechando lazos con diferentes entidades para la promoción empresarial. Por ello ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Ciudad Real. La selección española de freestyling line de patinaje triunfó en el pasado campeonato de Europa celebrado en Ciudad Real. Algunos de sus integrantes han sido recibidos este jueves por miembros de la corporación para felicitarles por sus éxitos. Y en deportes además, el manchego viajará el domingo con confianza a Marbella para traerse los tres puntos en juego. La previa viene marcada además por una nueva incorporación, la del extremo procedente de la segunda edición francesa, Engie Alisaid. Lo avanzábamos en el primero de esos titulares. Dentro de la ronda de firma de convenios de colaboración que comenzó hace unos días con FECIR, el INPEFE continúa estrechando lazos para el fomento de la actividad empresarial, esta vez con la Cámara de Comercio. El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, INPEFE, y la Cámara de Comercio de Ciudad Real han vuelto a formalizar el convenio de colaboración destinado a fomentar la actividad empresarial en la ciudad. El acuerdo, al igual que los suscritos con FECIR y AGE, tiene como objetivo principal proporcionar a los emprendedores locales un asesoramiento completo que facilite el desarrollo y la implementación de sus proyectos empresariales. La formación es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes una parte de digitalización que las empresas necesitan que las acompañen en ese proceso. Otra parte que son las subvenciones que se están ofreciendo por diferentes entidades públicas que también ese conocimiento, ese de base, lo tienen ellos y necesitas precisamente ir de la mano de este tipo de entidades para que todo salga correcto. Con la firma de estos convenios, además, se puede llegar a todos los perfiles porque no es lo mismo el emprendedor que tiene una idea de negocio que quiere poner en marcha que el empresario con años de experiencia que necesita afrontar nuevos retos como la digitalización o la internacionalización. Y para ello, estas colaboraciones son imprescindibles. No es tanto el dinero, es más el trabajar de forma conjunta y colaborar. ¿Por qué? Porque hay que colaborar por el pequeño comercio de Ciudad Real, que hay que relanzarlo. Hay que trabajar por las empresas, hay que trabajar por la internacionalización de ellas, de las mismas, y eso es algo que se va produciendo a lo largo del año. Al final, se trata de dotar a los empresarios ciudadarealeños de las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar en un entorno cada vez más competitivo y, con ello, fortalecer el tejido empresarial de la ciudad. Más asuntos con la resaca de los éxitos cosechados en el europeo Freestyling Line de patinaje disputado el pasado fin de semana en Ciudad Real. Algunos de los integrantes de la selección española, entre ellos el ciudadarealeño Javier González, bronce en salto, fueron recibidos este jueves por la tarde por el alcalde y miembros de la corporación en el ayuntamiento. Ocho oros, cinco platas y seis bronces. La selección española lideró el ranking de medallas en el Campeonato de Europa Inline Freestyle de patinaje que se disputó el primer fin de semana de septiembre en Ciudad Real. Con la resaca aún de los éxitos cosechados, algunos de los nuestros fueron recibidos por el alcalde y miembros de la corporación, entre ellos el ciudadarealeño Javier González, bronce en salto. Es muy sacrificado por el hecho de que no tienes tanto tiempo para entrenarlo, tampoco eres tan visible como para dedicarte exclusivamente a esto, sino que también te tienes que ganar la vida trabajando de otras cosas, buscándote la vida, estudiando tal vez una carrera muy larga y muy dedicada y al final es dejarte el pellejo en ello. Javier agradece el apoyo recibido de sus compañeros que le animaron hasta el final. Su objetivo ahora es seguir entrenando para conseguir plaza en el Mundial de Shanghái, que se disputará en noviembre. Solo pienso en las veces que me he caído y en las veces que he pensado en que no podía y el hecho de haber continuado ha hecho que la tenga en mi poder. Eduardo Gallego, presidente del club Esportia, hace un balance muy positivo del campeonato disputado en Ciudad Real, tanto a nivel competitivo como organizativo. De hecho, la federación ya les ha propuesto otros proyectos. Valora el buen rendimiento de los seleccionados, a pesar de que para muchos de ellos era la primera vez que se enfundaban la camiseta de la selección. Pero se ha visto un nivel muy, muy, muy alto en este campeonato. De hecho, se comentaba el último día que se había visto un nivel incluso más alto que ninguna competición europea, ni siquiera ninguna competición mundial. O sea que también por ese lado muy contentos. El alcalde, Francisco Cañizares, agradecía a todos su esfuerzo para que Ciudad Real haya vuelto a demostrar que es una ciudad preparada para eventos de toda índole. Todo el trabajo, todo el sacrificio de las veces que uno se cae. A veces no es físicamente, como puede pasarle a él, que muchas veces habrá caído, sino en muchas cosas de la vida que te caes. Y lo importante que es tener el espíritu que tiene el deporte y que genera en la sociedad el deporte, que es un valor absolutamente troncal de generar una sociedad sana, con buenos principios, con ganas de mejorar, con ganas de esforzarse y, por supuesto, de conseguir logros. Mundial en Shanghái en noviembre, en diciembre la Liga Europea y el martes vuelta al trabajo para el Club Esportia. Más cuestiones. El teniente coronel Jorge Aguado Hernández ha asumido esta mañana el mando del Batallón de Helicópteros de Ataque 1 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra que tiene su sede en Almagro. Acto al que ha asistido el alcalde de Ciudad Real y el primer teniente de alcalde. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado del primer teniente y concejal de Seguridad, Ricardo Chamorro, ha asistido hoy al acto donde el teniente coronel Jorge Aguado Hernández ha asumido el mando del Batallón de Helicópteros de Ataque 1 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra que tiene su sede en la base militar de Almagro. Aguado Hernández ha sustituido al mando de este Batallón de Helicópteros a Santiago Rubio Bolívar, que asumió este mismo cargo en septiembre de 2020. En el acto Cañizares ha subrayado el orgullo que representa la colaboración entre la institución municipal y las Fuerzas Armadas con la organización de diferentes actividades a lo largo del año y les ha trasladado a los mandos que será una administración colaboradora en favor de la seguridad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en la ciudad y en la provincia. Por su parte, el teniente coronel Aguado Hernández, durante el acto que ha tenido lugar en la Plaza de Armas de la Base Militar de Almagro, ha comentado que ante los desafíos que se nos presentan, la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y las autoridades sociales se revela como fundamental. Hemos empezado este informativo con un pequeño avance del inicio del curso escolar que tendrá lugar el próximo lunes, entre otras cosas porque el Gobierno regional ha ofrecido esta mañana los datos más destacados de la provincia de Ciudad Real. Son estos. Apuesta por la calidad y la innovación educativa. Esas son las premisas con las que comenzará el curso escolar 2023-2024 en la provincia de Ciudad Real y en la comunidad autónoma. Por ello, los centros escolares públicos ciudad-realeños contarán este curso con 35.000 dispositivos electrónicos de diferentes tipos e incorporarán la robótica a las aulas. Con dos objetivos claros. Uno es reducir la brecha digital y que la renta de la familia no impida que el alumno o alumna tenga menos oportunidades en cuanto a la digitalización. Y dos, apostar, como les decía, por la innovación educativa, sabiendo que estamos en el siglo XXI y que innegablemente es un elemento más. De otro lado, se apuesta por la reducción de las ratios en un curso que tendrá 2.938 alumnos menos respecto a la anterior y 47 docentes más. Por lo tanto, las clases comenzarán el lunes con 90.603 escolares en las aulas y 7.888 profesores. Y con más novedades como estas. Continuamos con la mejora de las infraestructuras. Apostamos por la innovación educativa, en este caso por la robótica y el pensamiento computacional. Apostamos también por la formación profesional, incorporando nuevos ciclos formativos y también por la formación profesional dual. Impulsamos planes y estrategias para la inclusión educativa y, por supuesto, también hemos hablado aquí de la estabilidad del profesorado y de la reducción de la ratio. Más datos destacados son las becas de comedor, de las que se van a beneficiar casi 4.000 niños y niñas, y las ayudas para la adquisición de libros de texto que llegarán a 17.000 familias de la provincia. Convocatorias que se van a mantener abiertas durante todo el curso. Les hemos dado datos relativos al nuevo curso escolar y este será el último fin de semana de vacaciones para los niños y niñas. Para que la vuelta a la rutina no les resulte tan cuesta arriba, les vamos a dar algunos consejos que seguro vendrán muy bien de cara a ese próximo lunes. El lunes 11 de septiembre es la fecha marcada para volver al colegio. Después de algo más de dos meses de vacaciones, es lógico que recuperar la rutina escolar cueste a los protagonistas. Por eso es importante que estos días ya vayan adaptándose a los nuevos horarios. Intentar crear unas rutinas a la hora de dormir, a la hora de levantarse, a la hora de jugar y comer, que les van a ayudar mucho a ajustarse en las rutinas escolares. También es importante que en el seno familiar la vuelta a clase no suponga un trauma. Para los más pequeños, los que han pasado su primera etapa en casa o en la guardería, sería interesante acercarse estos días al colegio nuevo para que vayan conociendo su entorno. Y fundamental, sin duda, es, tengan la edad que tengan, hablar con ellos. Hablar con ellos sobre el colegio, tanto de las expectativas que ellos tienen, porque es más importante casi que la realidad, lo que ellos esperan del colegio, como lo que se van a encontrar en realidad. Las actividades, los horarios, y también inculcarles un poco, motivarles sobre el aprendizaje, sobre los beneficios del aprendizaje. Promover su resiliencia, para que no se frustren por los problemas cotidianos, bien en el colegio, bien con sus amiguitos, pues es muy importante, y lo que es en general la inteligencia emocional. Compaginar vida laboral con el cuidado de los hijos resulta complicado para muchas familias. De ahí que las actividades extraescolares se hayan convertido en una necesidad para terminar la jornada de trabajo con tranquilidad. Sí, parece que hay una tendencia en la sociedad actual a tener más actividades extraescolares de lo que los niños y niñas necesitan, o les gusta. Entonces, ahí hay un poco de horarios demasiado apretados que no dejan tiempo para el ocio, para su ocio, para su juego. Vuelta al colegio, a la rutina, y con muchos objetivos por cumplir. Buen inicio de curso para todos. Ahora les vamos a contar una historia, la de Patricia y el Euterio. En 1943 decidieron hacer realidad un sueño, el de abrir su propia tienda en la calle Postas. Les hablamos de uno de los negocios más antiguos de Ciudad Real. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar y han comprado en Casa García. Patricia y el Euterio, allá por el año 1943, decidieron hacer realidad un sueño. Una alpargatería y cordelería en Ciudad Real, en pleno centro, en la calle Postas. Casa García. Los inicios no fueron fáciles, pero poco a poco consiguieron atraer a la clientela. Una clientela que un siglo después le sigue siendo fiel. Patricia García es nieta de los fundadores, la tercera generación de los García. Hace más de una década que decidió ponerse al frente de este negocio familiar que le encanta. Y hace lo que ha visto desde pequeña, asesorar y vender calidad. Hay gente que viene con una idea clara, lo ven en el escaparate y se lo ofrecemos y bien. Y gente pues que lo que queráis vosotras, cómo me veis mejor. Ya llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia, conocemos los pies, conocemos a la gente. Entonces, pues para nosotros es un punto a favor el tener tanta experiencia y darle lo mejor al cliente. Estar al frente de un comercio local con apellido propio, tal y como han cambiado las tendencias de compra, no es fácil, pero si Casa García sigue abriendo cada día es porque siempre tiene lo que el cliente anda y nunca mejor dicho, buscando. Durante todo el año conservamos con las Navidades, también nos dedicamos al tema de Semana Santa, con las sándalas de Nazareno, las zapatillas de esparto, los costaleros y luego pues eso, como digo, a las Navidades para el tema regalo y demás y luego pues San Valentín, que también es otro gancho, el Día de la Madre, el Día del Padre. Todos los meses tenemos algo por lo que luchar. Patricia y el Euterio estarían orgullosos de ver a su nieta dando continuidad a su negocio y así lo seguirá haciendo porque esta alpargatería forma parte de la historia de Ciudad Real. Por la cercanía, por el rato que damos, el servicio que damos pre, durante y postventa y porque yo creo que no hay que perder las buenas costumbres. Estamos en una ciudad pequeña y nos sostenemos del pequeño comercio y las calles se mantienen por eso. Ya lo decía el jefe, si quieres ir calzada todo el día, ven a Casa García. Abrimos página de deportes con la previa del Marbella-Manchego que se juega este domingo en el Dama de Noche de Fútbol que así se llama el campo donde está jugando sus partidos ahora el conjunto malagueño. Segunda jornada de Liga y segundo partido consecutivo para el Manchego fuera de casa. Este domingo toca visitar a partir de las cinco y media de la tarde al Marbella con el objetivo de conseguir los primeros puntos de la temporada. Para ello tendrán que superar a un rival que no tiene nada que ver con el de la semana pasada, el Águilas. Es un rival diferente, es un rival completamente diferente. Lo tenemos bien analizado, yo personalmente les he visto en pretemporada, del primer partido a lo que venían siendo los últimos de pretemporada han cambiado un pequeño ajuste, no lo voy a decir porque sería darles ventaja en el sentido de que ya sé qué ajuste han hecho, pero seguramente tengan variedad suficiente para volver a cambiar eso durante el partido. Tienen jugadores de mucho peso en la categoría, jugadores de mucha calidad y jugadores que han elegido a dedo y lo sabemos. Nos genera cero miedo y nos genera muchísima ilusión. Para ganarles, Erize insiste en el mensaje de que sus jugadores se crean capaces de hacerlo. A partir de ahí será importante corregir lo que no se hizo del todo bien en el debut. Y sin duda lo que nos faltó fue ese último tercio, ese último pase, ese último buen tiro, eso es lo que nos faltó. El peligro como tal nos genera un poquito, más allá de tres o cuatro jugadas individuales de Isi Ross, que es un jugador evidentemente que determina partidos en esta categoría, más allá de eso como colectivo creo que funcionamos muy bien. Con Verdú descartado y Kalin en duda, el técnico no decidirá la alineación titular hasta el último momento. Lo que sí tiene claro es que los que salga estarán al 100% en lo físico. No te lo puedo decir porque no lo tengo pensado la alineación. Soy una persona que es difícil, pero no por nada, porque es que cada partido de su mundo tenemos jugadores que están a un nivel muy parejo en la plantilla y tengo claro que es muy difícil que repita la alineación. Lo digo abiertamente porque es la realidad, porque luego se va a ver y igual repito los once, tengo muchas dudas a día de hoy de la alineación inicial, con lo cual deduzco que puede haber cambios en la alineación inicial. La identidad no va a ser la misma. Más allá del partido, dos noticias de las últimas horas. Por un lado, el fichaje de un nuevo futbolista sub-23, el extremo NG Alit Saeed, procedente del Dijon de la segunda división francesa. Y la confirmación de que el primer partido como local de la temporada se jugará en el campo de Miguel Turra el sábado 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde frente al Estepona de Javi Sánchez. Y antes de la previsión meteorológica, anoten una cita deportiva más para este fin de semana. Desde las 7 de la tarde en el pabellón Puerta de Santa María, cuartos de final del trofeo Diputación Provincial de Baloncesto Masculino entre el básquet Cervantes-Ciudad Real y el Puerto Llano. Ahora sí, el tiempo. La previsión para mañana sábado estará marcada por intervalos de nubosidad con pequeñas probabilidades de chubascos y tormentas. Vientos flojos variables y unas temperaturas en ligero descenso con respecto a este viernes. Y es que la máxima se situaría de los 31 a los 25 grados y de los 19 a los 17. Y jornada algo inestable también para este domingo, aunque en general cielos despejados con sol a partir de la próxima semana. El registro de temperaturas máximas seguiría dejando valores por debajo de los 30 y mínimas en torno a los 17. El INPEFE continúa estrechando lazos con diferentes entidades para la promoción empresarial. Por ello, ha suscrito un nuevo convenio de colaboración, esta vez con la Cámara de Comercio de Ciudad Real. La selección española de Freestyle Inline de patinaje triunfó en el pasado campeonato de Europa celebrado aquí en Ciudad Real. Algunos de sus integrantes han sido recibidos este jueves por miembros de la corporación para felicitarles por sus éxitos. Y además, en deportes, el manchego viajará el domingo con confianza a Marbella para traerse los tres puntos en juego. La previa viene marcada además por una nueva incorporación, la del extremo procedente de la segunda edición francesa en Giali Saïd. Se nota que poco a poco todo vuelve a la normalidad después del verano y hoy les recomendamos una nueva exposición que ya se puede visitar en la Biblioteca Pública de Ciudad Real Disconnected de Violeta a Riaga Sánchez. Es una selección de obras con las que su autora pretende hacernos reflexionar sobre el futuro que estamos creando y sobre la necesidad de fomentar un cambio para cuidar la naturaleza de nuestro planeta. Disfruten del fin de semana. Volvemos el próximo lunes siempre fieles a una nueva cita con todos ustedes aquí en su televisión municipal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!